¡Bravo! ¡Patea primero! ¡No se te olvide el pateo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Agustín! ¡Vamos! ¡Agustín! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Muy bien! Cuidado con las traviesas así ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Chicos! ¡No se atraviesen! ¡Familia por favor! ¡Eviten que los niños se atraviesen! ¡Puede terminar muy mal! ¿Van a alguien? ¡No! ¡Un! ¡Fuera Luis amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Así que... ¡Esto es! ¡No! ¡Esto no lo decido yo! ¡Esto lo deciden ustedes! ¡Ok! ¡Ah! ¡Así que vamos por los aplausos por favor! ¡Un aplauso para... ¡Cristian! ¡Para Cristian! ¡Que tan fuerte! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Goye! ¡La mesa! ¡Ando! ¡Duro! 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 ¡Muy bien! ¡Dale Juan! Quique Isaac Ok, ok, de este lado, Christopher Ustedes dos pasen para enfrente, ya esta clarito Ustedes dos pasen para enfrente Antonio, por favor Antonio, por favor Salomón Agustín Gusto Ferry Exacto, muchas gracias Un aplauso para ellos, por favor Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Claro que sí! A ver quién dicen que sí ¡Bien! ¡Claro, claro! A ver Entonces, pasen de este lado otra vez, por favor Es más, la mitad de este lado, mitad de este lado, por favor Para que queden tanto a sus chicos Ándale así, ¿eh? ¡Claro, claro! Vamos, todo sencillo ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Cristiano! ¡Venga! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Opa! ¡Ah! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Vamos, Salomón! ¡Ey! ¡Espera, espera, espera, espera! De otro lado ellos tienen que ver también Porque hay que ver una cosa para ellos ¡Claro, abriéndose ya! ¡Vamos, bro! ¿Quiere ver sí o no? ¡Vamos, pero quiere nuevo! ¡Seuera la segunda patada! ¡No te te pierdas! ¡Eso pasó ahí! ¡Vamos, Salomón! ¡Venga, venga, venga! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Jugafoó-Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!